...secretario de la Sala, licenciado Oscar Batista, miembros de la prensa, a la Confederación Unicana de la Comunidad de América que nos acompañe, milímetros y miembros de la prensa. En el día de hoy, sumándonos a la soy nuestro punto, que se incluye en el presupuesto el reacondicionamiento del canal de Corrector de aguas pluriales del sector Villahogán. Este reacondicionamiento del canal de Unión de un millón cincuenta y tres mil cuatrocientos millones de pesos. ¿De la activación? La extensión va a haber con ustedes. ¿Declarar? ¿Desaproba la reacondicionamiento? Sí. ¿Declarar? ¿De la emergencia? ¿Estado de país? ¿De el país? ¿De emergencia o de emergencia? De emergencia. La calle, camino de bombe, del sector La Miga. Esa calle colapsó. Hay casas que están incomplicadas de la calle. Los cuentecitos que hicieron la misma comunidad también cayeron. Entonces, o república y el ayuntamiento para que intervieran. Gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Ustedes van a hacer control a qué exactamente están viviendo? Por lo que ustedes ven hoy, y le hablan un informe de todas las cosas que vivimos, vivos, gracias, de todas las cosas que vivimos, está siendo nuestra alcaldía. También solicitamos que no nos manden por escrito porque a veces nos piden informaciones si estamos en el área. Lo otro es preguntarle al secretario si no han condenado ubicar la fulga en la zona de expansión. en la Cámara de Diputados, suben en la página y entregan el informe, la documentación para que cada legislador sepa a qué va el día de la sesión. Nosotros no tenemos inconsequencia porque eso es un proceso que se hace todos los años. Pero en unos años, yo creo, en algún momento fui empleada de aquí, todavía en diciembre no se había aprobado el préstamo. O sea, el préstamo se puede aprobar en esta fecha y en el mes que viene hasta en diciembre. Y como decía la digna veinosa, la digna Chávez, la digna Chávez, que si el día de hoy no tenemos la documentación para ver el monto de la nómina, el monto de los empleados, los desvinculados, que no tenemos el informe de cuántos son los desvinculados, las cartas de los desvinculados, que sería una sesión extraordinaria para conocer porque simplemente en este mismo instante el señor secretario es que nos están entregando la tanda para ver qué es lo que se va a aprobar. Con lo que nosotros solicitamos un cuarto intermedio para nosotros verificar la información y luego determinar si aprobamos esto en el día de hoy o si lo dejamos para una próxima sesión ordinaria o extraordinaria. El tema que nos ocupa en el momento es el préstamo de doble sueldo donde todos los servidores de doble uno de los tres número tres la regalía pascual donde todos los servidores estamos de acuerdo en querer que tomar el préstamo para cumplir con ese compromiso que tenemos con todos los empleados. Ahora bien, ¿qué nosotros estamos solicitando? de que este tema sea aplazado para una próxima sesión que bien podría ser en el día de mañana o la semana que entra. ¿Para qué? Para nosotros conocer cuál es la cantidad de desvinculados, qué cantidad de ese préstamo se le va a pagar a los desvinculados que no tenemos el reporte de cuántos son de por qué todavía no se ve entregados sus cartas de desvinculación y esos empleadores tienen que hacer carta de renuncia para perder sus derechos. Entonces, queremos que se aplacen para que nos entreguen la nómina de los empleados y ver qué cantidad de empleados tenemos. ¿Qué cantidad de empleados tenemos? Que hay que pagarle el doble sueldo. ¿Y cuántos están desvinculados? Que hay que pagarle también su regalía pascual. Porque nosotros no podemos aprobar un préstamo sin tener un informe detallado de lo que se hará con ese dinero. ¿De dónde se va a descontar el dinero? Porque ahora fue que recibimos la comunicación. Es justo ahora que recibimos la comunicación que es un préstamo de 17 millones. Sabíamos que la nómina estaba apuntada y nuestro alcalde hizo cancelaciones masivas a muchísimos empleados para pagar la nómina. Entonces, si el alcalde bajó la nómina no puede ser la misma cantidad. Por lo que te entero, nosotros estamos pidiendo un emplazamiento para que se convoque una sesión extraordinaria donde se nos entregue a todos los regidores un informe detallado de quiénes y cuántos son los desvinculados y a cuánto asciende la nómina de empleados actuales. Mucho. La sesión extraordinaria. Pero, aquí ha pasado hoy una falta de respeto del secretario con todos los regidores. Sí. Porque aquí regidores votando por una propuesta él lo está contabilizando a su conveniencia y el secretario es el emplazador del consejo de regidores. No, del presidente. No, del alcalde. Y si aquí hoy siete regidores votan por una propuesta, el secretario no puede decir que son seis porque ustedes lo hicimos ahí para que escriban y que conden hasta lo que está pasando aquí. no se manipula el proceso. No se manipula el proceso. Esa es una bajeza y una falta de respeto. Es un falso. Es un falso. Y queremos que conden todo lo que pasó aquí o por aquí. Y si no todo regalte ahí está en el hospital que está todo grabado. ¿No? 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 Donde los demás regidores lo llamaron el capítulo cuando contó la primera que nos hicimos? ¿No? 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 Nosotros estamos solicitando que se declare de emergencia la calle y camino de un golpe porque está incumplificada? Nosotros hicimos un descenso en esta semana que pasó donde pudimos constatar que la calle esta es una casa hay una patranta y esta es la casa y está incomunicada totalmente en la mina se llama en la mina en la mina en la zona de cuatro no, no en la mina en la mina en la zona en la zona por lo que nosotros solicitamos que este ayuntamiento en conjunto como obra pública también la mina de cuatro en la zona de cuatro sí porque hay una mina de esta que está gracias ¿qué es ahí? ¿qué es ahí? no, vecinos la encargación está en la zona que este inundamiento tenga como bien se resuelve en la zona de esa calle porque con las inundaciones los aguaceros con la temporada ciclónica podríamos tener pérdidas humanas que hay una casa que está en el aire o sea no una nos va a hacer entonces queremos que el ayuntamiento como obra pública tome cartel en el asunto y pueda resolver esta situación en la zona solicitamos que los cinco minutos que se le va a dar a la dispergeración de mi cara de evangélicos sea el primer punto de la meta para que ellos puedan si tienen las responsabilidades retirarse no te va a hacer el último tiempo no te va a dar